Transformación y redención. El viaje de Roberto en busca de un camino de esperanza. Roberto, por el buen camino de Rosmarie Tapia, aborda el complejo tema de la reintegración social de jóvenes atrapados por la violencia y el crimen. La historia sigue a María Cristina, una mujer que después de que su hijo Luis Carlos quedara temporalmente discapacitado, tras ser atacado por Tutti Roberto, decide luchar para evitar que otros jóvenes sigan ese mismo destino. A través de su dolor y determinación, ella encabeza un proyecto de resocialización que busca darle una segunda oportunidad a estos jóvenes ayudándoles a encontrar un camino alternativo al de la violencia. Uno de los momentos más emotivos de la novela ocurre cuando Cristina, a pesar del dolor causado por el ataque de su hijo, decide no dejarse consumir por el odio y el deseo de venganza. Ella va a tomar venganza, pero sabe un niño de seis años a orinar sobre la vacía. Ella comprende que los niños son buenos, el entorno los corrompe. Su compromiso y el de otras personas que se suman a su causa, como Luis Carlos, Irma, el doctor Álvarez, logran transformar la tragedia personal en una forma positiva de buscar la redención de aquellos que aún pueden salvarse. El mensaje central de Roberto por el buen camino es que a pesar de las circunstancias difíciles, la empatía, el trabajo en equipo, la fe y la capacidad de cambio de las personas pueden lograr milagos. La historia es un testimonio que aunque el camino hacia la redención es árduo y lleno de obstáculos, el esfuerzo vale la pena no sólo para salvar vidas individuales, sino también para restaurar el tejido social en comunidades afectadas por la violencia. Roberto por el buen camino capta la atención del lector desde el primer momento al presentar una realidad lacerante, cruda, pero esperanzadora. El tema de la violencia juvenil y la posibilidad de redención a través del esfuerzo comunitario y el liderazgo de personas comprometidas como María Cristina hacen que la realidad terrible del pandillerismo y la delincuencia puedan minimizarse. Esta narrativa despierta un deseo de contribuir al cambio social, inspirando a los lectores a reflexionar sobre su propio papel en la sociedad y en la vida de aquellos que luchan por salir de la oscuridad. La novela impulsa la acción, motivando involucrarse activamente en causas que busquen transformar vidas, construir futuros más justos y solidarios para todos. Esta obra nos invita a reflexionar sobre la importancia de no rendirse ante la adversidad, a considerar cómo nuestras acciones pueden influir en la vida de otros, fomentando la esperanza y el cambio positivo en nuestra sociedad. Si buscas una lectura que te conmueva, te inspire, te motive a ver el poder de la redención y el cambio, Roberto por el buen camino, es el libro que necesitas. No es solo una novela que te atrapará desde la primera página, sino también te dejará un profundo deseo de hacer la diferencia en tu comunidad. No pierdas la oportunidad de sumergirte en esta poderosa historia de superación y esperanza. Adquiere tu copia hoy. Únete al camino hacia un futuro mejor. Comunícate con la editora Nubia Domínguez al celular 6444-5172. Va a estar en el detalle del video. Si resides en el extranjero, en formato papel en Amazon. Y si deseas un libro digital, en Hotmart. En el detalle del video tendremos los enlaces. Muchas gracias Rosmaní Tapia. Un fuerte abrazo.